Yo no entiendo por qué la gente discrimina A la gente con pobreza que no tiene ropa fina Es tan dura la vida que no da oportunidad Que ni siquiera nos ayuda a nuestra misma sociedad Mi nombre es Carlos, nací con una triste vida Tengo que luchar mis días por un plato de comida La calle está más dura y nadie te regala nada Es una vida tan sufrida, es una vida complicada Mi padre y mi madre no lo veo hasta la noche Mi mamá lava la ropa y mi papá trabaja en coche, no me da roche Decir en lo que mis padres trabajan Sé que lo hacen por mí y por mi el lomo se rajan Por la mañana tengo que buscar una chambita Para ganar un sencillito y unas cuantas moneditas Y por las tardes al colegio tengo que estudiar Es un privilegio hay que saberlo aprovechar No malgasto mi tiempo yo lo tengo que invertir Tengo que forzarme para poder sobresalir El dinero siempre falta, la tenemos que luchar De lunes a domingo tenemos que trabajar A veces la comida no siempre es la mejor Pero antes de comerla damos gracias al Señor Por al menos siempre darnos el pan de cada día Por la vida y la salud de toda mi familia Yo no tengo muchos juguetes ni mucho dinero Pero tengo el amor de mi padre que es lo primero No me avergonzaré de nada ni de donde vengo Me siento lleno de vida por todo lo que tengo Soy tan pobre pero sé que yo debo luchar Esta pobreza jamás nunca nos podrá ganar Quizá no tenga plata ni otra cosa material Pero tengo el amor de mi padre que es algo real Es algo que tu dinero nunca lo podrá comprar Una caricia y un beso con cariño al soñar Un abrazo de mamá cuando llegue de trabajar Y consejos de tu padre que de grande servirá Tengo dinero por montón Pero no tengo a mi familia a mi alrededor Amor no, no, no nos hemos conocido Y con el dinero así se compran mis amigos He conocido a un niño pobre El único que ha sido sincero y me ha dicho su nombre Él me cuenta como sufre Mientras yo tengo una limosina que me espere en el cruce Y en mi mundo el sol ya no luce Por ser como soy a ser igual que él me impuse Estámonos juntos y él me pidieron que se ensucie A mí no, por ser un niño dulce Olvidarme del mundo entero Tengo de todo pero no lo que yo quiero Caprichos de eso está lleno mi casa Solo como la luna quieta que nunca pasa Siento tanto y a la vez tampoco Si somos dos mundos entonces el mundo está roto Y si vemos la luz nos damos cuenta que es un foco Esta parte del mundo yo no la soporto Importo poco, eso es lo que pienso Mi vida es fácil, no tengo ningún suspenso Parece ser una obra de arte, pero no falta el atrezo Al menos ahí mi madre o mi padre me darían un beso Al menos así mi padre o mi madre me darían un beso Tengo todo y más de lo que puedo tener Yo soy el pobre aquí, el rico es él El amor y yo no nos conocemos Ahora sé que el dinero no es lo primero Tengo todo y más de lo que puedo tener Yo soy el pobre aquí, el rico es él El amor y yo no nos conocemos Ahora sé que el dinero no es lo primero Yo soy el primero Un mundo con igualdad es un mundo libre, digan lo que digan, por eso sí, sí, la conciencia.